Hola, hola mis amores lindos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva clase de desarrollo del lenguaje en el idioma materno. Espero que estén muy alegres, muy contentos, muy emocionados, porque vamos a comenzar. En la clase anterior conocimos a una nueva vocal. A ver, a ver, ¿quién se recuerda cómo se llama la vocal que vimos en la clase anterior? Recuérdense, recuérdense chicos, ¿cómo se llama la vocal que vimos en la clase anterior? ¿Quién se recuerda? 100 puntos para quienes se recordaron de la vocal E. E, muy bien chicos, la vocal que vimos en la clase anterior y que estamos observando en estos momentos se llama E. Vocal E. Y ahora recordaremos algunas de las palabras que empiezan con la vocal E. E de espejo. E de elefante. E de escalera. E de enfermera. E de enano. E de espada. Estos son entonces los dibujos de algunas de las palabras que empiezan con la vocal E. Recordémoslos. Espejo. Elefante. Espejo. Escalera. Enfermera. Enano. Enano. Y espada. Espejo. Espejo. Muy bien. Y ahora vamos a conocer cómo se hacen los trazos de la vocal E. Tanto mayúscula como minúscula. Y vamos a comenzar con la vocal E mayúscula. La vocal E mayúscula está formada por cuatro líneas. ¿Por cuántas líneas está formada la vocal E mayúscula? Muy bien. Por cuatro líneas. Una vertical y tres horizontales. Muy bien. Por una línea vertical y tres líneas horizontales. Y el paso número uno para hacer la vocal E es trazar la línea vertical de arriba hacia abajo. Muy bien. El paso número dos es hacer una línea horizontal en el lado de arriba. El paso número tres es hacer una línea horizontal en medio. Y el paso número cuatro es hacer una línea horizontal abajo. Muy bien. Muy bien. Lo haré de nuevo. Paso número uno, línea vertical. Paso número dos, línea horizontal arriba. Paso número tres, línea horizontal en medio. Y paso número cuatro, línea horizontal abajo. Muy bien. ¿Ven que es muy fácil? Ahora lo vamos a hacer juntos, ¿de acuerdo? Por favor, acompáñenme con su dedito índice. Lo vamos a dibujar en el aire, ¿de acuerdo? A la cuenta de uno, dos, tres. Paso número tres. Paso número uno, línea vertical. Paso número dos, línea horizontal arriba. Paso número tres, línea horizontal en medio. Y paso número cuatro, línea horizontal abajo. Muy bien, mis amores lindos. Hagámoslo una vez más, ¿de acuerdo? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, mis amores lindos. Ahora yo voy a hacer el trazo de la vocal E mayúscula aquí adentro de la vocal E que tengo pegada en el pizarrón, ¿de acuerdo? Muy bien. Paso número uno, línea vertical. Paso número dos, línea horizontal arriba. Paso número tres, línea horizontal en medio. Y paso número cuatro, línea horizontal abajo. Y así se hace la vocal E mayúscula. Muy bien. Ahora vamos con la vocal E minúscula. Y la vocal E minúscula está formada por dos líneas. ¿Por cuántas líneas está formada la vocal E minúscula? Muy bien. Muy bien. Por dos líneas. Una línea horizontal y una línea curva. Muy bien. Una línea horizontal y una línea curva abierta, ¿de acuerdo? Y el paso número uno para hacer la vocal E minúscula es trazar la línea horizontal. Y el paso número dos es hacer la línea curva abierta. Muy bien. Muy bien. Lo haré una vez más, ¿de acuerdo? Paso número uno, línea horizontal. Y paso número dos, línea curva abierta. Muy bien. Ahora les pido que ustedes me acompañen a que la hagamos juntos, ¿de acuerdo? Con el dedito índice en el aire. Lo vamos a hacer a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Línea horizontal y línea curva abierta. Muy bien, mis amores lindos. ¿Ven que es muy fácil? Vamos a hacerlo una vez más, ¿de acuerdo? Juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Muy bien, mis amores lindos. Ahora haré el trazo de la vocal E aquí dentro de la vocal E que tengo pegada en el pizarrón. ¿De acuerdo? Muy bien. Vocal E minúscula. Línea horizontal y línea curva abierta. Muy bien. Lo haré una vez más. Uno y dos. Muy bien. Y ahora voy a hacer los trazos de la vocal E mayúscula y la vocal E minúscula en la cuadrícula. Para que ustedes sepan cuántos cuadritos ocupa cada una de ellas en su cuadernito, ¿de acuerdo? Muy bien. Y voy a iniciar haciendo la vocal E mayúscula. Y la vocal E mayúscula me ocupará dos cuadritos. ¿Cuántos cuadritos me ocupará la vocal E mayúscula? Muy bien. Dos cuadritos. Y recordemos que la vocal E mayúscula está formada por cuatro líneas. Una vertical y tres horizontales. E iniciaremos haciendo la línea vertical, ya que es el paso número uno para hacer la vocal E. Muy bien. Muy bien. Línea vertical de arriba hacia abajo. Muy bien. Este fue el paso número uno. El paso número dos es hacer una línea horizontal arriba. Muy bien. Paso número tres, una línea horizontal en medio. Y paso número cuatro, una línea horizontal abajo. Muy bien. ¿Ven mis amores lindos? Es muy fácil. Lo haré una vez más, ¿de acuerdo? Paso número uno, línea vertical que me ocupa dos cuadritos. Paso número dos, línea horizontal arriba. Paso número tres, línea horizontal en medio. Y paso número cuatro, línea horizontal abajo. Paso número tres, línea horizontal abajo. Muy bien, mis amores. Y así se hace la vocal E mayúscula. Ahora, haré la vocal E minúscula. Muy bien. Y la vocal E minúscula me ocupará solamente un cuadrito. ¿Cuántos cuadritos me ocupará la vocal E minúscula? Muy bien. Muy bien. Solamente uno. Y recordemos que la vocal E minúscula está formada por dos líneas. Una línea horizontal y una línea curva abierta. Muy bien. Y el paso número uno para hacer la vocal E minúscula es trazar la línea horizontal. De izquierda a derecha. Muy bien. Y el paso número dos es hacer la línea curva abierta. Y empezamos. Muy bien. Bien. Y ahí está la vocal E minúscula. La haré una vez más, ¿de acuerdo? Línea horizontal y línea curva abierta. Muy bien. Y así se hace la vocal E minúscula. Y eso fue todo por hoy en desarrollo del lenguaje en el idioma materno, chicos. Recuerden que los quiero mucho. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!